El Tribunal Supremo Electoral puso a prueba la eficacia del sistema de transmisión de resultados electorales preliminares, esto a través de un simulacro observado por fiscales generales y fiscales informáticos de los partidos políticos, la misión de observación de la OEA y distintos sectores del país. Los representantes de Datasis S.A. y Podernet explicaron los pasos para el escrutinio de las actas, el traslado de las mismas y los resultados preliminares que se podrá observar a través de una página web que hasta el momento no está habilitada para todo público. Además, todas las actas que lleguen a tener algún tipo de inconsistencia, que no sean iguales en las dos capturas y que después de dos o tres capturas no coincida, les van a caer a ellos y van a ver qué problema tiene esa acta. Entonces esta área es el Centro Nacional de Información en relación al TREP. Del otro lado, que ahorita también la mitad de la gente, tenemos la mesa de ayuda. Desde cualquier centro de votación pueden hablar y pedir el soporte si tienen alguna problemática, como que se les bloqueó el password y necesita que se les resetee el password para que puedan volver a entrar. Para este primer simulacro participaron 2.542 personas, entre ellas 1.956 operadores en puntos de transmisión, 340 coordinadores de municipios, 46 coordinadores y subcoordinadores en departamentos y distrito central, 150 verificadores en el Centro Nacional de Información y 50 personas para mesa de ayuda en el Centro Nacional de Información. El ensayo se hizo sobre 64.000 actas número 4 para las cinco elecciones, donde participaron 12.800 juntas receptoras de votos.